¡Hola! ¿Qué tal familia de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estar reaccionando a memes de Discord. Va a ser la continuación de la primera parte que ya tenemos en el canal, por si todavía no la has visto, para que vayas a verla. Y todo esto pasó en Twitch.tv barra KendoMurf. Aquí está toda la gente bonita saludando para cuando gustes caerle. Ya sabes, dale like y suscríbete para más contenido como este. Me encariñé con él y será mi amigo. ¡Oh, es un grillo! ¡Qué bonito, chat! Jorge. ¡Jorge! Hola, Jorge. Se me queda con idea, lo voy a dar agua. Mira, Jorge, te traje agüita. ¡No! Ese día algo cambió dentro del otro. Algo se quebró. Vamos a meterme un video de Jorge. ¡A este sujeto le pegaron en la isla con un coco! ¡Fasheritos, banda! Los admins de mi Discord. Ok. Está muy rápido, conciso, pero rico. Desde Goku Super Saiyan 4, hasta mi tío que está en mi cuarto. En mi cuarto. Bien, vení a YouTube. Espérate, tío. No era cierto. Espérate, tío. No era cierto. Me encanta. ¿Qué estaba pasando aquí? Se pueden subir aquí, ¿no? Donde yo estoy. Aquí donde yo estoy. Te pueden subir. Porque fregados, no se subió, ¿no? Está ahí colgado. ¡No! ¡Bolo! ¡Oh! ¡Increíble! ¿Cómo es? No es. ¡Descubrir un ser queca me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo peruano más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Peru, man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios santo! Novias, Chopin. ...de pelea que me encargaste de otra vez. Y como tienen un nivel alto de protección a los golpes, hice trajes para todos. Ojo A ver Ojaso No puede ser Que pendejada es esta Que pendejada es esta Como se pone así Supreme, automáticamente El vato que tiene Supreme Perdón, es que me duele los huevos No, no El pollo Es un pollo Es un pollo, no, no Ahí estoy yo Ahí estoy yo Ahí estoy yo, eh Ahí estoy yo, ahí estoy yo Y ahora, un consejo de The Shrek Ajá Ay no mames Con razón son tan felices Hola Blanche ¿Cómo? Me voy a julear ¿Cómo que quieres julear a esas horas? ¿Qué no estás temblando? Ay la verga Como si ya lo hubiese hecho Pendejo Cállate Como si ya lo hubiese dicho Dice el güey Tan temprano Dice el pendejo Escúchame bien Tú y yo nunca nada ¿Ok? Tal vez No, no Nunca, 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 nunca No te quiero volver a ver en mi vida ¿Qué me vas a volver a ver? Ya, hay que ver memes Hay que ver memes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Buenos días, trozo de mierda Es hora de levantarse Esos fracasos no se van a conseguir solos ¿Qué? Así que levántate ya, pedazo de inútil ¿Spotify? ¿Spotify? ¿Excuse me? ¿Cenopenta? 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 ¿Pero queremos a Mama Blanche o Kendo Puffy? ¿Estos tres hombres borrachos le hicieron a este perrito callejero? No, 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 no El perrito, el perrito Adoro los finales felices Pup Entras al baño de hombres en una convención de anime, confirmo Hoy presentamos Quiero coger, quiero coger, quiero coger Quiero coger, quiero coger Quiero coger Chile Dios Lucha, 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 lucha Caben, caben, caben Caben, caben, caben Se mamó Se mamó Que no soy, cha No No te rías, que no, no te rías, no te rías No No soy Que no soy, cha Que no soy Sí sos ¿Quién? ¿Cómo que quién? Te pregunto Te pregunto Hijo de tu Pinche Kendo Se la metí bien duro Lo nuestro no puede funcionar Eres hombre Es que te Tú eres muy pasivo, güey Es lo que pasa, ¿sabes? Es muy pasivo Por eso Lo de nosotros, ¿sabes? ¿Cómo? O sea O sea que tú eres el pasivo No, 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 no No quería No me refería a esto 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 Mira nada más Así te llamó las cosas No me refería a esto Eso es lo que pasaba Mira, eso es lo que pasaba Mira nada más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ay, ay El que está hablando como mujer ahora mismo me está diciendo sumiso Ay, ¿qué es eso? ¿Sexo? ¿No quieres tener sexo conmigo? Me pasó a mi No, 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 no ¡Ey, pende ahí, no, no, no! Hijo de tu madre No, eres yo No eres yo Sé que es viernes Pero tampoco tienes que tomarlo tan lindo Ay, pendejo ¿Cómo es que viernes de ahorcar roca? No, 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 no... ¡Gracias!